Muy buenas a todos, vamos a comenzar con un vídeo nuevo. En este caso os voy a hablar de un tema que dentro de los fundamentos del atletismo es esencial para poder utilizar una metodología adecuada a las edades y al propósito de la iniciación deportiva. Os estoy hablando del modelo ludotécnico de enseñanza deportiva. Vayamos allá. Los antecedentes del modelo de enseñanza o modelo pedagógico de enseñanza ludotécnica. La iniciación deportiva es uno de los principales contenidos que se utilizan, que se abordan dentro de la educación física para desarrollar las diferentes habilidades de los estudiantes y como medio para la adquisición de hábitos de vida saludable. Los investigadores han centrado gran parte de sus esfuerzos en el desarrollo de nuevas y mejores formas de plantear el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el atletismo se sitúa el modelo pedagógico denominado ludotécnico como una alternativa a la enseñanza tradicional. ¿Qué características tiene esta metodología? Pues va dirigido fundamentalmente a edades infantiles entre los 10 y los 16 años. Puede comenzarse incluso antes de los 10 años y podrían ser a los 8, 6, 8 años. 8 años es también una buena edad. ¿Cómo se inicia? Pues a través de juegos y formas modificadas de estos juegos a los que se le incluyen unas reglas que son elementos técnicos que forman parte de la disciplina atlética y que de este modo nos van a asegurar que el niño además de estar participando, además de estar jugando y divirtiéndose con estas propuestas, está adquiriendo partes de los elementos técnicos que fundamentan la disciplina. Todo esto se lleva a cabo dentro de un ambiente, de un entorno de disfrute y diversión, atendiendo al componente afectivo social del niño. ¿Cuáles son las partes en las que se divide una sesión utilizando el modelo pedagógico ludotécnico? Pues la primera parte es la denominada presentación de la disciplina y desafío. La segunda parte son las propuestas ludotécnicas propiamente dichas. La tercera parte son las propuestas globales. Y la cuarta y última es la reflexión y puesta en común. Ahora vamos a analizar cada una de ellas con un poquito más de detenimiento. En concreto, la primera parte, la denominada presentación global y desafíos, se llevan a cabo una serie de actuaciones que varían ligeramente si estamos hablando de la primera sesión o del resto de sesiones. Por tanto, vamos a distinguir las actuaciones que se hacen en la primera sesión con respecto a las que se hacen en el resto de las sesiones. En la primera sesión, ¿qué se hace en esta primera parte? Pues lo primero, en la primera sesión, se lleva a cabo una detección de las ideas previas. Es decir, ¿qué es lo que saben los niños, los estudiantes, los deportistas acerca de la disciplina que vamos a abordar? Por ejemplo, si estamos abordando el lanzamiento de peso, pues ¿qué saben acerca del lanzamiento de peso? ¿Cuánto pesa la bola? ¿Quién tiene el récord a nivel nacional? ¿Si conocer algún atleta famoso? Tanto a nivel español como a nivel internacional. Y todo lo que los alumnos puedan saber acerca de esta disciplina. En segundo lugar, dentro de esta primera parte, se hace la descripción técnica de la disciplina. Básicamente se le explica las fases de las que consta el lanzamiento de peso. Nosotros siempre hemos dividido todas y cada una de las disciplinas en cuatro fases. En el caso del lanzamiento de peso, esas cuatro fases serían la posición de partida, la segunda fase sería el deslizamiento, la tercera fase sería la acción de lanzamiento propiamente dicha y la cuarta y última fase, la recuperación. Esto es lo que se diría dentro de esta primera parte. Interesante a continuación realizar, aunque sea mínimamente, una breve ejemplificación de cómo se hace ese lanzamiento de peso. Y por último, antes de pasar a la segunda parte de la sesión, es muy recomendable hacer la pregunta desafío, que formaría parte de esta primera parte de la sesión. ¿Qué se abordaría dentro de la descripción técnica? Pues como ya os he dicho, especialmente las cuatro fases de las que se compone el gesto técnico. Pero también podemos hablar de esos atletas y los principales récords que hay en la disciplina, así como el reglamento básico y la evolución histórica que ha sufrido esta disciplina. En el resto de sesiones, en la primera parte de la sesión, se haría un breve repaso de la descripción técnica, es decir, no habría que volver a repetir en qué consiste cada una de las fases, sino que se haría un breve repaso, y se priorizaría una de las fases, o en la primera, por ejemplo, la posición de partida o la acción de lanzamiento. Ya tampoco sería necesario hacer una ejemplificación del gesto, puesto que ya se ha hecho en la primera sesión, y sí que sigue siendo muy recomendable hacer una pregunta desafío relacionada con la fase técnica que se ha priorizado. Bien, en cuanto a la pregunta desafío, ¿qué características tiene que tener la pregunta desafío para que sea, como su nombre indica, una pregunta desafío en esta primera parte de la sesión? Pues bien, la pregunta desafío tiene que estar relacionada con la descripción técnica. Por tanto, podemos obviar, prescindir de algún detalle de la descripción técnica que nosotros hagamos, y hacer la pregunta precisamente sobre ese aspecto para que traten de averiguar la solución a esa pregunta ellos mismos durante la propia práctica. Se les permite que den respuestas al principio, en esta primera parte de la sesión, o incluso en el resto de las partes de la sesión, pero no es hasta el final, hasta la cuarta fase, cuando se hace la reflexión y puesta en común, el momento en el que se le da solución por parte del profesor o de algún alumno a ser posible. Por tanto, la pregunta desafío, un ejemplo de pregunta desafío podría ser en el lanzamiento de peso, el lanzador de peso cuando lanza se encuentran sus dos pies apoyados en el suelo, uno o ninguno. Y de este modo, bueno, pues los deportistas, los estudiantes, durante la propia práctica, ensayarán, realizarán lanzamientos y tratarán de averiguar en función de su propia experiencia cuál es la forma más adecuada de realizar el lanzamiento de peso con los dos pies apoyados en el suelo, como digo, con uno solo o sin ninguno. Nosotros también al final de este vídeo, si queréis, daremos respuesta a esta pregunta desafío. Entrando en la segunda parte de la sesión, las propuestas ludotécnicas, como hemos dicho ya al principio, son juegos modificados. Pueden ser juegos tradicionales, juegos alternativos, juegos de cualquier tipo a los que se les incluye un elemento técnico al que se les denomina regla técnica para que además de estar jugando durante esta parte de la sesión, los niños aprendan a revisar parte del gesto motor de la disciplina atlética. Por tanto, las características que tiene que tener las propuestas ludotécnicas son un elevado compromiso motor. No podemos intentar enseñar a que lancen si no están haciendo lanzamientos. Tiene que contener esa regla técnica que distinga el juego de nuestras propuestas ludotécnicas donde se está aprendiendo un elemento atlético además de jugar. Los deportistas tienen que tener un suficiente número de oportunidades para ejecutar correctamente el elemento técnico que ha sido incluido en el juego y por último y no menos importante tiene que tener algún elemento de incertidumbre de diversión que las haga distinta de un simple ejercicio de repetición y por tanto evitando entrar en la monotonía y el aburrimiento. La tercera parte son las propuestas globales. En las propuestas globales lo que se busca es que el niño los niños aúnen los diferentes elementos que se han ido trabajando en las diferentes propuestas ludotécnicas en un juego global. ¿Qué juego global puede dar respuesta a esta necesidad que estamos comentando? Pues la propia competición. Si estamos haciendo lanzamiento de peso pues una pequeña competición de lanzamiento de peso sería una propuesta global adecuada idónea para esta parte de la sesión. Ahora bien esa competición de lanzamiento de peso podemos adaptarla y hacerla por equipos utilizando diferentes pesos normalmente menores a los oficiales reduciendo el número de intentos sumando la distancia que van consiguiendo los diferentes compañeros y ganando el equipo que más consiga etc. Y eso serían las propuestas ludotécnicas. Por último la reflexión y puesta en común ¿Qué se hace en esta parte? Se vuelve a reunir al grupo y se hace un repaso de los cuatro elementos técnicos importantes que componen esta disciplina. Se valoran las diferentes actividades que se han realizado para saber cuáles son las más motivantes y cuáles deberíamos modificar cambiar para próximas sesiones porque no han dado buen resultado. Muy importante en esta fase dar respuesta a la pregunta de desafío. En el caso nuestro de la pregunta que habíamos hecho sobre con cuántos pies ha de realizar el lanzamiento el lanzador de peso lo correcto es que con ambos pies ambos pies deben estar apoyados en el suelo cuando se realiza el lanzamiento de peso en la fase de lanzamiento propiamente dicha. Ahora bien lo ideal es que coincida el momento en el que la bola abandona el peso con el momento en el que los pies también están despegándose del mismo. Ya sabéis que no sería más eficaz un lanzamiento en el aire puesto que el no contar con una base de sustentación con que nuestros pies no estuviesen apoyados en el suelo haría que perdiésemos parte de la eficacia del lanzamiento. Bueno y por último evidentemente también escuchar los comentarios que los propios compañeros alumnos puedan hacer sobre el desarrollo en sí de la sesión. ¿Qué material debemos utilizar para hacer estos juegos? Pues tanto el material tradicional como material alternativo como ser aros conos picas cuerdas simuladores de jabalina frisbee que pueden ser más útiles para practicar el agarre del lanzamiento de disco etc. ¿Cuánto tiempo tiene que durar cada una de estas partes de la sesión? Pues bueno un poco va a ir en función de como se indica aquí del grado de motivación y del tiempo que dispongamos pero como norma la primera parte de la sesión no debe durar más de 5 minutos y en la primera sesión y en el resto de sesiones pues con 2-3 minutos yo creo que es más que suficiente para lanzar la pregunta de desafío y hacer un breve repaso de las fases más importantes de la disciplina la segunda parte suele llevarse la mayor cantidad de tiempo entre 25 y 30 minutos la tercera parte sería la que después de las propuestas ludotécnicas más tiempo se lleva y en última instancia la reflexión impuesta en común al igual que la primera parte se llevaría un espacio de tiempo reducido entre 1 y 5 minutos todo depende también de la habilidad de pericia que tenga el profesor a la hora de aplicar esta metodología bueno pues bien tratando de terminar deciros que debido al escaso componente táctico que tiene la disciplina del atletismo junto con una técnica muy depurada y exigente es difícil encontrar plantamientos lúdicos y divertidos que hagan que el niño disfrute mientras que está practicando atletismo pensamos en este caso que el modelo ludotécnico se presenta como la propuesta que mejor se adapta para una iniciación deportiva inclusiva con ejemplificaciones y una estructura de sesión bien planificada que determina cuál ha de ser el comportamiento docente durante su intervención y que nos asegura una diversión y una adherencia a la práctica del atletismo en mayor grado de la que puede conseguir una enseñanza tradicional basada en la repetición de ejercicios analíticos y en el trabajo centrado en la mejora de la condición física en la etapa de iniciación deportiva bueno pues aquí tenéis la biografía recomendada espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto